Los saludamos a Pablo Callejón nuevamente en la mañana. ¿Cómo andas, Pablo? Buenos días. Buenos días, Mariano. Un saludo para todos y todas, a quienes se suman a esta hora. Bien, bien. Antes de meternos de lleno en lo que trajiste, te vamos a mostrar el segundo gol del seleccionado argentino. Dale. Gol de Messi y gol de Petzela. Petzela, cabezas. Petzela para marcar el 2 a 0 frente a Australia-Argentina. Un gol bien de River, digamos. Un pase... No, pero no fue de Paul, el centro. Sí, pero Messi le da el pase a De Paul, mirá. ¿Y qué tiene que ver Messi con River? Bueno, él no lo dice abiertamente. Centro, el ingreso, 2 a 0. El gol de Petzela, allí estaba, convirtiendo el primero de Messi, el segundo de Petzela, 2 a 0, gana el seleccionado argentino, ya promediando lo que es el segundo gol. Entró Garnacho. Entró Garnacho, es cierto. Es todo un dato. Ya dijo Lionel Messi que lo vamos a blindar. Sí, sí, además... Hay que darle minutos. Que tiene ganas de jugar en la selección. Tuve una que quiso pegarle un pelotazo al ángulo del arquero, se cruza un australiano y pinchó la pelota. Fíjate la fuerza que ha tenido esa... Lo que decíamos, más allá de las intenciones, que yo digo siempre quiero jugar para Argentina, una vez que lo blindamos, después está. Sí, igualmente al entrar hoy tiene que pasar 3 años para que otra selección lo siga. Sí, depende de los minutos que juegue, la cantidad de minutos, tiene que pasar 3 años. Bueno, ahí ya hablamos con el árbitro, por lo menos jugar una hora y media. Sí, después queda el segundo partido. Claro, queda con la Indonesia. Pero está bueno que haya debutado hoy para que jugara con Messi en realidad. Sí, claro, porque Messi no va a estar en el que viene. Exactamente. Y se metió un chino a la calle. Tiene que se meten en todos lados, no es cuestión de Sudamérica o demás. No, no, se metió ahí un jovencito chino y... Sí, bueno, lo lograron. Pero no fue fácil, ¿eh? No, no. Te digo que lo poníamos de lateral y se gambeteaba todo. Un win derecho, un win derecho. Rápido, rápido, sí. Pero bueno, se mataban de la risa. Obviamente lo quería tener a Messi. Algunos gambetearon y otros no, el cierre de alianzas. El cierre de lista. Alianza, bueno, más o menos ya tenemos un día... No porque no haya herido, ¿no? El comunicado del PJ Bonet se fue tremendo, tremendo, ¿no? Más que unión por la patria, es un polvorín. Ya que estaban tan preocupados por la alianza, ¿por qué no se preocuparon mejorar el salario? Te vean, ¿no? No, no, le pegaron al que quiere presentarse, al que no, al que... Al que está, al que estuvo. Bájense del pedestal. La verdad que un comunicado institucional del partido político, en esos términos, hacía tiempo que no lo veían. Durísimo, durísimo con la gestión de Alberto también, ¿no? Que yo me lo imaginaba diciendo, che, digamos algo, porque por todo esto... Vení, déjame que lo escribo yo. Dame, déjá, déjá que yo lo escribo. Yo lo escribo, yo le dije, tremendo, bueno, ¿cómo se dieron los muchachos? Y aquel que te lo firma antes, dice, bueno, te dejo la firma, vos después escribí. Te firmaste. Claro, bueno. Bravo, bravo. ¿Qué va a pasar de acá hasta el 24? ¿Qué va a pasar de acá hasta el 24? Bueno, se tienen que armar las listas, ¿no? Habrá que ver. Porque ahora es alianza de partidos políticos, pero ya dentro de 10 días hay que ponerle nombre. Hay que poner el nombre a cada uno de los candidatos y candidatas y después en las PASO, los que salgan segundo, las minorías, van a tener un 30%, digamos, en el caso... Bueno, eso lo arregla cada alianza. Exactamente. Bueno, es que gana Scioli, ¿no? Y segundo sale de Pedro, de Pedro tiene la posibilidad de poner un 30%. O sea, al revés, si gana de Pedro y segundo Scioli ponen un 30% de los candidatos en la alianza. Esto es lo que le querían presionar a Scioli, ¿no? Le querían poner algunas cuestiones que eran inaceptables. De todas maneras, no sucedió y se mantuvieron en un acuerdo. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar qué pasó en cada alianza. A ver, arrancamos. Vamos. El oficialismo presentó Unión por la Patria, así se va a llamar. No es más frente de todo, a partir de ahora es Unión por la Patria. Y acordó el piso por la participación de las minorías. Lo que decíamos, el PJ Tamonerense, que conduce Máximo Kirchner, anunció que, bueno, aceptó. No quedaba otra. Scioli no se bajó. Van a las PASO con Scioli. Vamos a ver más detalles. Las minorías, lo que contábamos recién, van a tener una representación del 30% de las listas en Unión por la Patria. El PJ Provincial lanzó ese comunicado. Fue muy duro con el sector de Scioli y, en particular, con Alberto Fernández, a quien acusó de tener problemas de cartel y abundancia de vanidades. A ver, es el presidente Alberto Fernández, ¿no? El PJ Tamonerense le dijo al presidente, usted tiene problemas de cartel y abundancia de vanidades. Esto sucede hoy en el oficialismo. Imagínense lo que han sido estos meses de gobierno, ¿no? Vamos a ver más detalles. Los presidentes de los partidos que integran Junto por el Cambio también, hablamos de Junto por el Cambio en este caso, ratificaron el nombre de la coalición, te hicieron caso, iban a cambiarlo. Yo te dije, no lo cambia. También dijeron, no, mira, Mariano ya dijo que no va a cambiar, lo dejamos ahí. Validaron las alianzas. Morales descartó la incorporación del gobernador de Córdoba, de Juan Schiaretti, pero, ¿qué dijo? Después de las elecciones veremos. Es decir, antes de las PASO, nada. Ya quedó descartado de que Schiaretti pueda formar parte. Ahora, después de las PASO, no lo descartan. No, por supuesto. Ahí seguramente habrá otra negociación. Y hay que ver quién gana las PASO. Hay que ver quién gana. El Frente de Izquierda y los Trabajadores va a presentar dos fórmulas presidenciales. Las duplas, Gabriel Solano y Vilma Ripoll, es una. Y la otra, la de Miriam Bergman y Nicolás del Caño, que van a competir en estas primarias. Es el partido que ya tiene más claro, ¿no? Sí, la segunda y la gran candidata a ganar las PASO, ¿no? En principio, sí. Supone que Bergman y del Caño van a ganar ampliamente. Vamos a ver más detalles. Milei. A ver, seguimos haciendo esta radiografía. Se quedó sin candidato a gobernador en Buenos Aires. El actual intendente de Chivilcoy anunció que no va a aceptar la oferta para competir por la gobernación. Se desinfla la libertad de avanza. Se desinfla muchísimo. Si vos no tenés candidato... Porque hasta ahora, los que iban perdiendo, no condicionaban directamente a Milei. Es decir, marcaban la pauta de que en el interior Milei no mide, pero no había un anclaje. Ahora, si se vota el mismo día Provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, si no tenés un candidato en Buenos Aires, eso te golpea fuertemente. Bueno, por ahora no lo tiene. Sin dudas. Por ahora no lo tiene. ¿Qué pasa, don Esquiaretti? Incribió la alianza Hacemos por Nuestro País para competir en las PASO. Los apoderaron, presentaron los avales para formalizar la inscripción del Frente. El precandidato presidencial va a participar con ese sello en las PASO de Agosto. Hacemos por Nuestro País la alianza que presentó Esquiare. Y después de las PASO va a ir con la cantidad de votos. Uno se imagina... Bueno, acá aparecen dos elementos. A nivel nacional, todavía, lo decimos hoy, digamos, esta alianza que se presentó no aparece en los lugares centrales de medición. Esto de lo que hablan de los tres tercios, habrá que ver qué pasa con Milley. Ahora, si Esquiarete hace una muy buena elección en corte, eso va a impactar mucho. Sí, sí, seguro. Eso impacta mucho. Son votos que nadie quiere perder. Efectivamente. Porque son votos que pueden ser decisivos. Estamos hablando del tercer distrito de la Argentina. Habrá que ver qué pasa con lo de Esquiarete. Y bueno, este pantallazo de lo que tiene que ver con las elecciones, lo que ocurrió hasta ayer, a partir de ahora hay otra rosca. Si abre otra rosca, definir los nombres. Vamos a esperar. No falta tanto. Son apenas 10 días. En donde seguramente en la Argentina no pasa nada. 10 días. En la Argentina es una eternidad. Vamos a ver. Gracias, Pablo. Nos vemos.